Acá lo que pone Javier Milei hace un ratito nada más, pone interesante, esto lo cuenta ahora, cómplice. Primero la palabra cómplice me parece una barbaridad total, mirá si alguien va a ser cómplice de un gobierno por contar esto. Segundo, Javier Milei pone Diego Leuco, Alberto Fernández en YouTube y te aparecen 50 peleas, 50 discusiones, 50 editoriales míos criticando a Alberto Fernández. O sea que me parece raro la falta de información, pareciera que llegó a la política en 2023, o sea, ya discutíamos sobre política, yo ya tenía una posición súper crítica de Alberto Fernández. Por ahí no se acuerda porque en ese momento estaba haciendo otras cosas en la tele, pero los que laburábamos hablando de política, yo particularmente, yo, siempre tuve una posición crítica de Alberto Fernández. Y no solamente que no lo conté ahora a esto, sino que está escrito en el libro que yo publiqué con mi papá, ¿se acuerdan que alguna vez lo conté? Sí, sí. Está escrito en un libro, lo he dicho en todas las oportunidades que tuve que hablar de Alberto, lo he contado, lo he dicho en reportajes, así que la verdad no entiendo, me da un poco de fiaca tener que hacer esto, la verdad, porque es un programa que no tiene nada que ver con política, pero bueno, si acaba de pasar en vivo que el presidente te bardea, me parece que corresponde también responder. Lo ha dicho mi viejo también, lo ha dicho gente que yo también respeto mucho en el periodismo, es un poquito hartante que el presidente esté todo el tiempo respondiéndole a los periodistas, criticando como si fuera que atrás de cualquier comentario que no es elogioso del presidente hay alguna razón espuria, hay algún, como dice él, algún sobre, alguna manera. Imagínense cuál podía ser la motivación en este programa el otro día, que era simplemente explicar lo que estaba pasando de una manera informativa, de hecho hasta desapasionamos el asunto, expliqué desde qué lugar hablaba. A mí no me, o sea, no me amedrenta, porque insisto, tengo 34 años, pero ya es como la cuarta vez que tengo así una discusión o un intercambio, para no subirle tanto el precio a lo que está pasando, con un presidente, me parece que cuando hablas de política te puede pasar, sí me parece que muchas veces Javier Milei se extralimita con la manera en la que se relaciona con los medios, con los periodistas, a cualquier persona que marca un matiz, no sé que le habrá molestado particularmente, yo lo critico bastante, pero como a casi todos, a todos los políticos en general, nosotros los periodistas, tenemos una posición crítica, ese es nuestro laburo, criticar a los que te caen mejor, a los que te caen peor, a los que votaste, a los que no votaste, digo, ese es el laburo que tenemos los periodistas, y siempre a los presidentes les molesta. Yo siento que Javier Milei está excesivamente atento, excesivamente atento a las cosas que dicen, a las cosas que hacen los periodistas, y en general responde con una virulencia parecida a las que yo les contaba el otro día a Alberto Fernández, de que sale rápidamente a putear o a acusar de cosas, ¿cómo me va a decir que soy cómplice de Alberto Fernández por haber contado algo acá, que además ya conté, ustedes saben que lo que yo lo cuento, lo cuento varias veces, lo conté más veces que lo de la Torre Gemera, lo de Alberto, conté un montón de discusiones con Alberto, y si quieren verlas, están disponibles, son públicas, son cosas que pasaron, la verdad me parece triste, pero bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que puede en esta vida, yo creo que hay cosas mucho más importantes en este momento en la Argentina que andar mirando lo que pasa en un canal de streaming para responder, insisto, si Javier Milei tiene ganas de ver que yo no fui cómplice del gobierno de Alberto Fernández, de hecho todo lo contrario, fui recontra crítico siempre de Alberto Fernández, lo puede googlear, lo puede buscar, o sea que si tiene ganas de buscarlo, lo va a encontrar muy sencillamente, y si no yo se lo puedo hacer llegar, está el link, insisto, es muy fácil, es Google, le busco Alberto Fernández, con Aníbal también hay discusiones, así que si quiere ver con Aníbal también hay, con Cristina también hay, me acuerdo que una vez Cristina inventó unos zócalos, zócalos, puso un tuit Cristina como con zócalos que nosotros no habíamos puesto en nuestro programa, y también lo mismo que ahora, salimos a responderle a Cristina, salimos a responder a Alberto Fernández, tuvimos discusiones con Macri también. Con Alberto no fue la discusión en vivo en Telenoche, Sí, está disponible. Que se picó fuerte. Por eso, bueno, me parece una lástima, me parece una lástima que habiendo tantas cosas importantes, se opine de esto, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Justo el otro día hablábamos, ¿no? Cuando contamos lo de Alberto, también contamos que seis diputados de la Libertad Avanza fueron a visitar a Genocidas a la cárcel. Exactamente. Por ahí no tuiteó sobre eso el presidente, pero bueno, no sé, seguramente en algún momento lo va a hacer. Era esto nada más, tampoco va a darle tanta importancia, no es tampoco tan grave, pero bueno, corresponde, qué sé yo, si es en vivo, se responde en vivo.